José Antonio Rodríguez viene a contarnos de una propuesta que ya ha recorrido varios escenarios y lo ha hecho con mucho éxito, es el monólogo del cantautor y es toda una experiencia visual de la que él nos va a estar contando en este momento un placer recibirlo por primera vez Muchas gracias, un poco triste y un poco perdido en la invitación yo pensé que había mangú ¡Ay Dios mío! ¡Hable chocolate para usted! ¡Produsión, atención! ¡Chocolate fue lo que me dieron! ¡Por favor! Cuando yo vi que me iban a invitar a mangú de la mañana, yo dejé de desayunar Lo que pasa es que el mangú que le servimos aquí tiene cuatro golpes de contenido, ese es el problema Es diferente, es diferente Bueno, gracias, un placer que me hayan invitado Eso es un compromiso para que una próxima, que se repita muy pronto Claro, lo que podemos hacer es, ustedes me invitan a las 7, desayunamos Yo hago una siesta en la oficina de Iván y me entro a las 10 Voy a procurar que no estén ni Nono ni Babeto para que no nos roben el mangú No, al contrario Son sus hijos, son sus hijos Nono y Babeto son los responsables de este nuevo trabajo que se llama Monólogo del Cantautor Que usted aparece, según lo que he leído, en un cubo translúcido y toda la propuesta de autor llega apoyada por recursos audiovisuales de primer nivel Estoy dentro del cajón, porque fuera del cajón es otra cosa Exacto Y por qué eso de dentro del cajón Puntualizando Porque estoy dentro de un cajón virtual, o sea, un cajón donde se proyectan imágenes que acompañan mi canción y mi diálogo Es muy interesante La gente que ha ido me dice, no, no, no reconozco ni conozco una experiencia parecida Es totalmente distinto a lo que hemos visto Ojalá que vayan, porque es muy difícil para mí explicar lo que ahí sucede Ustedes tienen que ir, vayan Vamos allá, vamos allá Vaya, estaremos el 14 en la Sala Ravelo Ah, muy bien Y parece que se van a hacer dos días corridos Y este fin de semana en mi pueblo, en La Romana En La Romana Ah, buenísimo Dice Monólogo del Cantautor, pero se involucra al público como tal, o sea que de por sí la palabra se desarticula un poco Se involucra por lo que ve y por lo que oye O sea, es muy inmersivo Es una reunión donde lo que busca este monólogo es sacar las cosas de adentro de la gente Un poco menos Menos plataformas y más vida ¿Cómo quisiera estar en esa mente cuando pensaste allí? ¿Perdón? ¿Cómo quisiera haber estado en tu mente en ese momento que te detuviste? No, en la mente de mis hijos, mis hijos fueron los que diseñaron Es una... Ellos son los que tienen ese control y contacto con la tecnología Y con lo que está pasando y se han reunido muchísimos jóvenes para hacer el diseño de este monólogo del Cantautor ¿Qué empezó cuando ya todo terminó? ¿Qué empezó cuando todo terminó? La canción esperaba que fuéramos muchos más humanos Creo que tú que la oíste, lo que planteaba era que yo esperaba, pensaba Que el distanciamiento de la gente en la pandemia iba a obligarnos a estar más cerca Cuando la pandemia terminara Y al contrario, nos acostumbramos a la distancia Nos acostumbramos al like Nos acostumbramos al buenos días con un corazoncito A través de un whatsapp Olvidamos el calor de la voz de una persona Para convertirnos en idiotas Delante de una pantallita Olvidamos muchas cosas, compadre O sea, que yo creo que la canción como tal No sustió su efecto Y en ese sentido, José Antonio Usted es una persona que se mantiene todo el año activa Con presentaciones Componiendo Que podemos esperar en 2024 de usted, musicalmente hablando ¿Se está...? Sí, yo sigo escribiendo Sigo escribiendo Lo que a mí me gusta Y de la forma como a mí me gusta escribir Nunca he estado de moda Porque nunca lo he estado Pero tengo gente que le gusta la poesía Que le gusta la canción Bueno, lo está ahora con el monólogo del cantautor Porque todo el mundo habla de él Sí, sí Y la gente está yendo Y es muy lindo Es muy lindo descubrir sobre todo jóvenes Jóvenes muy motivados con la canción Que va unida a la música y la poesía Es muy lindo ¿Va a grabar? Además, te da un poco de esperanza, ¿no? Ah, claro, definitivamente ¿Podemos esperar grabaciones para el año que viene? Pues yo no sé Yo, la industria de la música ha cambiado mucho Voy a ver si alguno de los reggaetoneros quiere grabar conmigo algo ¿Cómo? Claro, pues las radios les pertenecen Las radios les pertenecen No podemos perdernos Entonces a lo mejor voy a hablar con uno de ellos No, mentira Pero el día que yo lo vea perreando a usted en un escenario Cuidado No, yo he perreado Pero no necesariamente en el escenario Ah, ok Déjame un poco Un trago de chocolate Sí, sí, toma, toma Toma chocolate Que verdaderamente Toma chocolate, Diana Toma chocolate Sí, ya Toma chocolate Y para lo que veas Oh, Dios mío Mire, José Antonio Una pregunta Tú sabes que yo Ya estás más relajada Estoy un poco más relajada Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Es que esa voz oblicfónica como que te evoca un poco De José Antonio Rodríguez Claro No, es que tiene una presencia imponente Definitivamente Sí, definitivamente Claro, ¿no? Y una trayectoria Y una historia Y un respeto Y hay que decir también que a pesar de los años que han transcurrido Porque yo tengo toda la vida ¿Verdad? Todos tenemos aquí toda la vida conociendo este gran cantautor nuestro Luce intacto, ¿eh? Hay que decirle Hay que decirlo Que como que se conserva Yo te agradezco muchísimo ¿Sí o no? ¿Usted sabe que sí? Que lo hayas dicho en la televisión Que la gente la vea Y que Fue una Yo no iba a maquillarme Pero la maquillista me vio la de aquí Y me dijo Creo que necesita algo de ¿Le dijo? Y me dio un ferré No, no, no Pero de verdad Hay algo Usted practica algún tipo de filosofía Tiene algún ritual Porque de verdad, de verdad Un artista también debe conservar su salud Que nadie te quite la alegría ¿Verdad? Que nadie te quite la energía ¿Verdad? La alegría La alegría Que nadie ni nada Te quite la alegría Bueno, y usted tiene muchas razones para estar alegre Sí, sí, pero siempre las he tenido Igual que tú Igual que tú Y no quedarse Rezagados Intactos Y mañana No es el mangú solamente También hablar un almuerzo Mire, hablando de todo un poco, chicos Yo siempre había escuchado esto No sé si ustedes también Pero quiero que sea el mismo Señor José Antonio Rodríguez El que me aclare esta duda Es cierto que Luis Miguel Que soy Luis Miguelista Todo el mundo lo sabe Contempló grabar su canción como un bolero Una de las canciones más bellas No sé si lo contemplaba Eso es como una alegría Se lo envié Se lo envié en su momento Muy bien Y antes de que De producirle el disco a Sergio Se lo envié a través de Juan Luis Pero no creo que lo haya contemplado Ni nada Debería Luis Miguel, debería Porque esa canción es hermosa Pero nunca tendrá mejor Interpretación que la de Sergio Valga Con arreglos de Jorge también No, no, no Eso es algo increíble Como empiezan en aquellos violines Pero es que si a eso vamos En sus composiciones Cómo olvidar Esas representaciones en el Oti Para quererte O te ofrezco Por Dios En Viñas del Mar Por Dios En Viñas del Mar Claro O más recientemente en la historia En los 90 Para mí un clásico de Audrey Campos Que sigue siendo Cuando tú no estás Cuando tú no estás Sí, sí Son que lindo Pero vamos a hablar de esas canciones Así que mucha gente no sabe Que son de su autoría Tú sabes que antes de ayer Me junté con un amigo Fui a la celebración De los 50 años De Claudio Cohen Hermosísimo evento que hizo Tuvimos ahí Pavel Janion Muchos de sus amigos Y cuando salimos Se me acercó una persona Me dijo Tengo que agradecerte Y yo ¿Por qué? Porque hay dos canciones tuyas Que me han hecho La vida Y tú le has sacado provecho Y mucho Hay uno que se llama Antes de las 7 No sé si la han oído Antes de las 7 Dice Y me ha servido de mucho Tienen que escuchar la canción Para que sepan Cómo este señor Le sacó beneficio Una canción Que escribí Estoy preocupada Cuando me desparté Antes que ella Y ella estaba desnuda Entonces escribí esa canción ¿Y la otra cuál era? ¿Y la otra cuál era? Y la otra era Por poco Que es totalmente contrario Porque lo hice Cuando me iba a separar Por poco se nos van los años Y eso Y habla de lo que De que más pa'lante vive gente Muy bien Señores cuánto talento Un ser humano Cuánto arte Cuánta inspiración Cuánta vida Mujer Todo eso y más A descubrirlo En las nuevas funciones Del cantautor Vaya Este sábado Mi gente de la romana ¿Cuál es la cámara? ¿Esto? Foco aquí Eso Ese Entra aquí Wellington Acércate Wellington Acércate Wellington Close up Mi pueblo de la romana Yo voy porque Cuento con ustedes No se hagan los locos Vamos pa'lá Que yo sé Que lo van a disfrutar Y entonces ¿Dónde está el otro? El otro Míralo allá El día 14 Estoy En la sala Ravelo Del Teatro Nacional Creo que va a ser 14 y 15 Pero Hay que llenar Primero la 14 ¿Y dónde está la grúa? La grúa La grúa La grúa El 21 Cerca del 24 Me voy pa' la vega Y estoy apostando Estoy apostando A ustedes Con una serie de gente Que me dijo Tú te estás oyendo loco Pa' la vega Con una cosa tan Tan poética Y digo sí Estoy apostando No me hagan perder Y la otra 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 Agradecido Por la invitación Que me han hecho Porque Porque sí Porque son amigos Definitivamente ¿Qué les parece chicos? Si despedimos El mango de la mañana Una iniciativa mía La acabo de crear Cantando a coro Uno de los grandes Éxitos de José Antonio A ver En la voz de Mili Quesada Y creo que es muy positivo Para esta época Sobre todo Vive Vive que la vida Te sonríe Que te dan los buenos días Aunque llueva O se te caiga El mundo encima Vive que la vida Es una sola Aunque guardes bajo llave Los papeles Que aseguren tu parcela Allá en la gloria Esto fue el mango de la mañana Gracias José Antonio Nos vemos Gracias Gracias por acompañarnos A ti viejos Dos de ilusiones Palabras y nacen Por camino de dos vías A ti que hay mil razones Que te hacen feliz A ti que para amar Siempre has dicho que sí A ti que eres el bueno De los buenos La mano que se extiende Y llega al cielo Vive que la vida Que sonríe Que te dan los buenos días Aunque llueva O se te caiga El mundo encima Vive que la vida Es una sola